¡Hola Dibuddy! Bienvenidos una vez más a mi oye como ayer, bienvenidos a un nuevo video para mi canal de YouTube. Este video la verdad que me improvisé, se me cubrió un poco ayer a la noche, que video hacer porque no tenía ni idea que video traerles hoy. Iba a traerles una supuesta reseña pero no sabía que reseña hacer, así que las reseñas quedan para el próximo mes. Así que les traigo novedades, las próximas novedades de Planeta porque ayer por la tardecita noche fue el Winter Book Fest de Planeta donde anunciaron las próximas novedades. Esta vez lo hicieron de forma diferente porque normalmente es algo que dura toda la semana y que van haciendo diferentes actividades. Esta vez lo concentraron en un solo evento en streaming por YouTube, que hicieron un video donde habrán las próximas novedades y también hicieron un sorteo. Así que varios sorteos, así que bueno. Vamos a hablar un poco de esas próximas novedades y exclusivas un poco, ¿no? Las próximas novedades de Planeta para Argentina. Esto es todo para Argentina, yo soy de Argentina. Todas las novedades que voy a hablar son de Argentina, aunque podéis mencionar España por ahí. Pero todas las próximas novedades son novedades más que nada para Argentina, ¿ok? Si no son de Argentina, busquense el Grupo Planeta de su país y busquen la historia de Planeta de su país en Instagram y ahí van a ver sus novedades. Yo les voy a hablar de las novedades de Planeta para Argentina, ¿ok? Así que bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar con las novedades que van a salir ya en septiembre en unas semanas, en unos días. Porque sí, sí, ya queda casi una semana para que termine agosto y después ya empieza septiembre. Y bueno, igual yo ahora el próximo sábado posiblemente las vuelva a repetir estas novedades. Así que si no la pillaron ahora, no pueden pillar el sábado que viene porque el sábado que viene voy a hacer las novedades de septiembre. Pero bueno, tenemos nuevos libros de Mark Patrick, autora que yo tengo muy pendiente, que se llama Colores en la oscuridad. Yo voy a ver si este año tengo que conseguirme el Pecador de Oxford en físico. Creo que ahí vi que la autora puso que ya hicieron una reedición de Pecador de Oxford que va a salir nuevamente en librerías. Pero bueno, por pronto en septiembre van a tener Colores en la oscuridad, nuevo libro de Mark Patrick que es autora argentina. Tenemos una nueva saga de una nueva autora que yo estoy esperando, en realidad estoy esperando otro libro de esta autora. Pero bueno, se viene tu por pura casualidad de Alina Knott, autora de la saga Bad Eyes. Como digo, esto está casi hecho de una ayuda a memoria. A mí me encanta esta trilogía, pero estoy esperando que me traigan el 4 y 5. O sea, todo bien con esta nueva trilogía, pero yo quiero, planeta, por favor, tráiganme el 4 y 5 de Bad Eyes. No, no quiero tener que pedir por correo. ¿Quién me lo traigan ustedes, en serio? Pero bueno, si les gustó Bad Eyes, seguramente van a haber seguido de Alina Knott. Yo no, obviamente, como es novela todavía no lo he leído, pero bueno. Bueno, después tenemos una novela gráfica que se llama Escuchas en Red, Escuchas Girls en Red Vol. 1 de Ash Quintana. Creo que se descubrió, creo que no sé si en WAPAN donde es. Pero bueno, se viene en formato novela gráfica, así que ilustrado creo por la misma autora, así que guay. En septiembre también llega el final de la trilogía de asesinato para principiantes con Venganza para mis víctimas de Holly Jackson. Ya saben, acaba de salir hace muy poco la serie en Netflix, serie que todavía tengo pendiente, pero bueno, tengo un montón de series ahí en Netflix pendientes. Pero bueno, si leyeron el libro o vieron las series, y si no, si no han leído o han visto una, yo digo háganlo. Porque por lo que escuché, las series están muy buenas también, igual que el libro, así que a mí el libro me encantó. Y tengo ahí pendiente el segundo, y ya va a salir el tercero, así que feliz de ya va a tener la trilogía completa. Que seguramente me voy a comprar, aunque todavía no me he ido el segundo, seguramente me voy a comprar porque el primer libro me encantó. Y quiero creer que el segundo y el tercero van a ser igual de buenos. Bueno, este es también un libro que va a salir una película de Dreamworks pronto, se llama Robot Salvaje. Que por lo que dijeron ahí, va de un robot que se ha abandonado ahí como en la selva, en un bosque. Y tiene que aprender ahí a sobrevivir con los animales que hay. O sea, no sé, la verdad la premisa está guay, no sé si quizás espera ver la película y después quizás me compre el libro. Veremos, pero bueno, puede ser el primer libro, después ver la película, viceversa, pero bueno, la pinta tiene muy buena pinta. Vamos a pasar ya un poco a octubre. Se viene, quedará el amor de Alice Kellen. Alice Kellen, bueno, es autor de donde todo brilla. Entre otras cosas, creo que fue uno de sus últimos libros. Bueno, yo la verdad que me encanta la escritura de Alice, por lo menos de los tres libros que he leído de ella. Dos me han gustado, otro no tanto. Pero bueno, poco a poco me iré poniendo al día con Alice. Pero bueno, se viene el nuevo libro de Alice Kellen. Sé que muchos la quieren a mí y por ahora me está gustando bastante. Y bueno, otra autora que también va a sacar nuevo libro, que es autora que salió de Wattpad, es... Mi final de Wattpad de Ariana Godoy. Autora, entre todas las cosas, de la revelación. Yo no les muestro los libros que tengo, pero bueno. Eh... La verdad es que bueno... Si. Eh... Yo, como te digo, solo he leído este libro de la autora, que me gustó mucho. Tengo pendiente de leer la segunda parte. Pero bueno, poco a poco iré leyendo más libros de Alice, pero sé que a través de mi ventana no lo pienso leer. Pero por lo menos quiere ir leyendo algo más de la autora. Bien, nuevo libro de María Martínez Estéreo. No sé si sale en octubre, si no sale en octubre. Sale en noviembre. Se llama... La magia de las castellas imposibles. Eh... Yo... Solo leí con... Con su traga de vampiros. Eh... Si, si. Pero sé que es una autora muy conocida de... De romances. Así que... Espero leer algunos libros de sus romances, no... No romántasis, sino de romances contemporáneos. Así que... Espero un día leer a un libro de Ian Martínez que no sea de vampiros. Ya veremos. En octubre... Yo estoy casi según que te va a salir en octubre. Se viene... Un libro inesperado. El Lamento de Sally. Es un libro inesperado de... Obviamente el extraño mundo de Jack. Eh... No sé si vieron... Eh... Pesadillas antes de Navidad. O el extraño mundo de Jack. Como la conocen. Según que país. Pero... La verdad. Yo la vi. Está muy buena la peli. O sea... Una peli de animación. Con... Cosas media tenebrosas. Pero... Es... Las cosas tenebrosas y divertidas. Porque... Tienes cosas divertidas. Un poco tenebrosas. Y un poco todo. Pero... Si no han visto el extraño mundo de Jack. Véanla. Y después si quieren se pueden leer. Este. Yo que llamo. Gil inesperado. Yo aquí tengo... Nuestra saga. El Gil inesperado de Aladino. Porque esta es una saga. Que tiene el cracko Disney. Planeta y Disney. Eh... Que son. Que le dan una vuelta tuerca. A las historias que ya conocemos de Disney. Que es... Es como un What If. De Disney. Si... Si ustedes vieron. Las... De What If. De Marvel. Es más o menos así. Que pasaría si... Por ejemplo. Este que yo tengo de Aladino. Que nunca leí. Que pasaría si Aladino. Nunca había encontrado el ámbar. Y es así cosas así. Y... Seguramente el de Sally también. O sea. Que pasaría si... Creo que acá. Por lo que escuché. Es que... Mezclan Navidad y Halloween juntos. Así que... Lo vamos a ver desde el punto de vista de Sally. Así que... Para los que les gusta este año el mundo de Jack. Se viene Librazo. Vamos. Ahora si. A... A noviembre. Y en noviembre tenemos. Capturas de un corazón roto. De Tiffany Caigari. Tiffany Caigari. Escribió. Bueno. Este es el último libro que sacó. La dama de la buena fortuna. Que este es romance hot. Pero... Tiffany Caigari siempre ha escrito Fantasy. Es... Es... Sacó la saga... Eh... La saga de Zack. La de... El Crescendo del Dragón. La sin... Como es? La Sinfonía del Unicornio. El Crescendo del Dragón. Entre otros. La verdad es que a mi. Soy fan de Tiffany Caigari. Y voy a leer todo lo que se escriba. Así que con muchas ganas de... De leer este libro que va a ser... Romance Cozy. Algo así. Lo vendieron. Así que bueno. Y eh... Bueno. Igual. El nuevo libro. Este que le mostré recién. Este sale... En España sale en Octubre. Este si le digo que en España sale en Octubre. Pero aquí en Argentina llega recién en Noviembre. Pero bueno. Ah si. Vamos a hablar de... El amor que dejamos atrás de Rebeca Yaros. Si Rebeca Yaros es la misma autora de la saga de Empidios. De Alas de Sangre y Alas de Hierro. Que por cierto. Alas de Onyx. Que es el tercer libro. Sale el año que viene. Se dice que hubo una confusión. Porque escribió mal los que hicieron el post. Pero. Alas de Onyx. Que es el tercero. Sale el año que viene. Sale en inglés el año que viene. Y en español también. Así que. Pero seguramente. Ni él salga en inglés. Seguramente a los dos o tres meses lo vamos a tener aquí. Pero. Quédense tranquilos. Que seguramente. Quiero creer que antes de la fecha del año que viene. Vamos a tener ya. Alas de Onyx. Que es el tercer libro del envidio. Yo me acabo de terminar el segundo. Anoche. Y me encantó. Y necesito ya. Ese Alas de Onyx. Pero ya. No sé cómo voy a hacer. Para aguantar. Hasta enero o febrero. Cuando sea que salga. Pero. Si no han leído esta saga de dragones. Tienen que leerla. Porque realmente. A mí me encanta. Bueno. También este. No sé si es octubre o noviembre. Pero se viene. El Rey de la Ira. De. Ana Huang. Este creo que va a ser noviembre o diciembre. Eh. Después. El segundo lo van a sacar el año que viene. Pero es la. Nueva saga de Ana Huang. La misma autora. Saga Twisted. Eh. Yo la saga Twisted. No la he leído. No me interesa. No sé si voy a leer algún día esta autora. Pero bueno. Quizás algún día. Me anime. Lo que pasa es que la saga Twisted. Tiene sus pros. Sus contras. Hay gente que la ama. Gente que la odia. O gente que ama un libro. Y odia a otro. Entonces. No sé si realmente me teme con esa saga. Pero bueno. Se viene el nuevo libro de la autora. Para los fans de la literatura coreana o asiática. Se viene el nuevo libro de mitología coreana. Que se llama. El pájaro que bebe lágrimas. El corazón del naga. De Lee Jung Do. Eh. Publicado por Minotauro. Por se ha hecho Minotauro. Así que. No lo sé. No lo sé. La portada está. Muy buena. Y ya el título también me llama. Eh. Pero no sé si yo voy a leer o qué. No sé. 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 me sale en diciembre pero antes del fin de año lo tenemos aquí en Argentina y el último libro es otra autora que yo también tengo muy pendiente que me ha dado muy bien esta autora es Andrea Longarera y se viene Juliette y las canciones perdidas es el mismo que escribió el libro ese del faro no me acuerdo el nombre completo pero bueno tengo muy pendiente leer a esta autora así que bueno qué sé yo algunas novedades para el año que viene como es alas de Onix y también de que se viene una reedición de la regla de boxeador porque se viene la serie se viene el año que viene la serie de la regla de boxeador de Jasmín Lillera que acaba de sacar un nuevo libro de amor tóxico la verdad que yo amé esta biología hay otros libros también pero para mí es una biología y como digo la misma Jasmín va a actuar de va actuar en la serie haciendo un personaje secundario pero tengo muchas ganas de ver la serie y van a reeditar estos libros no sé si con portadas de la serie o con qué pero se viene la reedición de estos libros que yo amé con locura y que tengo firmado por la autora así que qué sé yo pero bueno era un poco de las novedades del planeta para este año algo para el que viene no no me quise sentar demasiado en el año que viene porque ya no dejamos para el año que viene pero realmente me ha gustado mucho el evento del planeta estuvo muy entretenido divertido pusieron varios sorteos no gané nada porque no pero bueno como me interesa el de las serpientes de la noche serpientes y la sala de la noche me interesa el de tifónica y garis obviamente el tercero de asesinato para principiantes y eso es lo que a mí más me llama después romance no soy mucho romance y yo leyendo a poco pero bueno aparte tengo otros libros pendientes de romance que leo del planeta pero bueno eso es todo por el vídeo de hoy espero que te haya gustado no olviden dejarse un like comentario suscribirse y nos vemos pronto bye